Vehículos abiertos, motocicletas con las llaves, casas con puertas sin seguro, teléfonos en la bolsa trasera, son comportamientos que identificó la fuerza pública en Pérez Celedón y que favorecen el accionar de los delincuentes. Siempre el llamado a la población que cuidemos, que no seamos tan descuidados. El costarricense por lo general es muy confiado y dejamos el carro abierto, dejamos inclusive la casa en veces abierta, bajamos la llavecita por ahí en una matita y ya el delincuente lo sabe, que por ahí busca y encuentra la llave. Entonces eso es lo que más se da del hurto. Inclusive vamos a un negocio o a un lugar o a un restaurante y dejamos el celular en la mesa para ir al baño. Entonces eso es lo que se da mucho, el método del descuido. Para este último fin de semana de vacaciones se proyecta que muchas familias saldrán a pasear, por lo que el llamado de las autoridades es a proteger las viviendas. Que si vamos a salir le comuniquemos al vecino, claro, al vecino hay confianza, sí, ¿verdad? Y asegurar nuestras propiedades, nuestras casas, nuestras viviendas. Y ahora hay mucha tecnología, hay cámaras, podemos pagar un guarda de seguridad que nos cuide, un amigo que nos cuide, esos días que vamos a estar vacacionando en las playas, en otros lugares del país. Entonces aprovecho el medio para hacer ese llamado para que nos cuidemos y no seamos víctimas de la delincuencia. Consejos importantes que vale la pena tomar en cuenta para evitar ingresos a las estadísticas de la delincuencia. Consejos importantes que vale la pena tomar en cuenta para evitar ingresos a las estadísticas de la delincuencia. Gracias. Gracias.